reciban todos un saludo con mucho cariño y respeto vamos a iniciar la sesión con un calentamiento vamos a estirar el cuello en diferentes direcciones empezando hacia los hombros los estiramientos deben ser suaves permitiendo al cuerpo que se estire por sí mismo respiramos normalmente mientras mantenemos el estiramiento hacemos unos 10 segundos en cada lado luego usamos la mano para ayudar a que el cuello se estire más estos estiramientos van a permitir que mantengamos el mejor rango de movimiento en nuestro cuello igual lo hacemos 10 segundos hacia la derecha y 10 segundos hacia la izquierda luego vamos a utilizar el peso de los brazos no vamos a jalar el cuello solo vamos a descansar los brazos para estirar la parte posterior del cuello juntamos los talones y dejamos los dedos de los pies hacia afuera entrelazamos los dedos de las manos los ponemos debajo de la barbilla arqueamos la espalda y estiramos la parte frontal del cuello inhalamos al arquear y estirar el cuello y exhalamos hacia adelante bajando los codos uno cerca del otro es muy buen ejercicio también para flexibilizar la columna y liberar tensión en la parte baja de la columna inhalando al arquear y exhalando al doblar hacia adelante lo repetimos unas cinco veces o más si se tiene algún problema alguna tensión que queramos liberar en la columna separamos los pies el ancho de los hombros y vamos a hacer rotaciones de cuello dejamos el cuello completamente relajado alineamos los hombros con la cadera podemos sincronizar la respiración inhalando al subir la cabeza y exhalando al bajarla hacemos unas cinco o diez repeticiones en cada dirección si se tiene algún problema en el cuello es mejor no inclinar la cabeza hacia atrás mantenerla en un rango de movimiento en el que no se sienta un dolor desagradable tal vez se puedan oír sonidos pero si los sonidos al mover el cuello no son dolorosos todo está bien esos sonidos irán desapareciendo con la práctica vamos a rotar aisladamente los los hombros un círculo amplio enfocando la atención en la articulación del hombro dejamos el brazo completamente relajado e iniciando el movimiento solamente desde la articulación desde el hombro relajando los músculos que rodean el hombro y lubricando la articulación pasamos unas diez veces en cada dirección y luego cambiamos de lado también permitimos que el cuerpo se mueva junto con el movimiento del hombro y el cuerpo se mantiene relajado las rodillas levemente flexionadas respirando normal y manteniendo la mente enfocada en lo que estamos haciendo así la energía puede dirigirse hacia el área que estamos ejercitando para obtener los mayores beneficios y luego colocamos las manos la cadera y hacemos rotaciones de cadera tratando de que los círculos sean continuos y suaves hacemos de igual forma unas diez veces en una dirección y diez veces en la dirección contraria muy buen ejercicio para liberar tensión de la parte baja de la espalda mejorar la flexibilidad de la cadera y también se le da un masaje a los riñones luego juntamos los pies colocamos las manos arriba de las rodillas mantenemos la espalda recta y la vista aproximadamente medio metro delante de nuestros pies bajamos haciendo un círculo y luego estiramos las rodillas al subir bajamos en un círculo y estiramos las rodillas nos hacemos igual unas diez veces en cada dirección teniendo cuidado de que la punta de los pies todavía pueda ser visible cuando hacemos este movimiento de círculos la rodilla no debe pasar la punta de los pies muy bien ahora podemos pasar a ejercicios de chikung empezando por el tambor celestial aflojando completamente los brazos e iniciando el movimiento desde la cadera desde el dantien permitiendo que las manos masaje en los músculos de la espalda baja y los órganos en el frente esta es una variación de tocando el tambor en donde pasamos el peso de una pierna a la otra es un ejercicio muy importante en tai chi y en chikung ahora vamos a sacudir el árbol aflojando todas las articulaciones liberando tensiones acumuladas energías acumuladas sonriendo haciendo un movimiento como de galope o de rebote llevamos las palmas hacia arriba como si estuviéramos llamando la energía manteniendo las muñecas relajadas, flojas una mano arriba y la otra abajo estos ejercicios de sacudir el árbol, esas variaciones ayudan a liberar tensión de los músculos y al mismo tiempo liberamos tensión de los meridianos de acupuntura al cruzar los brazos también balanceamos el cerebro conectamos el lado izquierdo del cerebro con el lado derecho del cerebro podemos también sacudir las piernas la pierna que sostiene el peso se queda flexionada y alineamos la pierna que estamos sacudiendo con la espalda y la cabeza si cuesta mantener el equilibrio en una pierna por mucho tiempo podemos alternar las piernas un par de segundos bien, vamos sacudiendo cada vez más suave cada vez más suave hasta que llegamos a la posición Wu Chi llevando la atención hacia dentro del cuerpo sintiendo la energía que fluye dentro del cuerpo ponemos atención si hay lugares donde la energía no fluye correctamente o donde hay energía bloqueada donde hay tensión normalmente hay energía bloqueada donde hay un dolor también hay energía bloqueada las emociones negativas también causan energía bloqueada vamos a limpiar cada parte del cuerpo cada meridiano, cada órgano, cada hueso inhalando, ojos abiertos exhalando por la boca ojos cerrados limpiando nuestra mente nuestros meridianos nuestro cuerpo de energía tóxica energía sucia energía que no se ha movido energía vieja pasamos las manos frente a nuestro cuerpo como si fuera un escáner limpiando la energía de cada parte del cuerpo repetimos unas 3, 6, 9 o más veces depende de cómo nos sintamos energéticamente si nos sentimos que estamos cargados con energías negativas o muy tensos o ansiosos esta es una buena forma de bajar la ansiedad luego colocamos las palmas hacia arriba a la altura del landien sentimos la energía en nuestras manos y manteniendo la atención en cómo se siente la energía vamos a practicar los 10 símbolos de la longevidad vamos a inhalar subiendo una mano de modo que la palma que está arriba quede sobre la palma que está abajo inhalando una mano sube la otra baja y exhalando doblamos las rodillas sintiendo como el chi baja al dan tien inhalando una mano sube otra baja exhalando este ejercicio se llama el sol inhalando al subir exhalando al bajar exhalamos la mano suave exhalamos suave hacemos unas 10 repeticiones y si deseamos fortalecer más nuestro cuerpo podemos realizar 20 40 80 depende del tiempo que tengamos disponible y depende también de nuestro objetivo en la práctica del chico bajamos y le colocamos las palmas una frente a la otra a la altura del Dakti esperamos que la respiración esté calmada y vamos a juntar los talones con la punta de los pies viendo hacia afuera cruzamos las manos adelante de nuestro pecho y exhalamos imaginando que estamos separando dos montañas doblamos las rodillas damos un paso hacia el frente voltamos las palmas hacia afuera exhalamos al visualizar que separamos dos montañas doblamos rodillas exhalamos separamos los brazos doblamos rodillas damos un paso adelante pasamos el peso hacia adelante y vemos hacia adelante al hacer el movimiento tenemos cuidado en el cambio de peso de nuestro cuerpo doblando las rodillas como un paso de Tai Chi luego pasamos el peso hacia adelante regresamos el peso hacia atrás manteniendo las rodillas dobladas y luego subimos inhalando al preparar exhalando al separar las montañas al visualizar al imaginar que empujamos algo pesado como dos montañas estamos proyectando nuestro Chi y energetizando los músculos de los brazos de los hombros de la espalda y de las piernas bajamos las palmas frente al Dantien esperamos a que la energía se estabilice y la respiración sea más calmada separamos los pies, el ancho de los hombros el agua exhalando despacio al bajar volteamos una palma hacia arriba viendo el laugón arqueamos el cuerpo y exhalamos al bajar la palma frente al cuerpo inhalando suave exhalando despacio inhalando y viendo el centro de la palma exhalando y arqueando entre las precauciones que debemos seguir es no arquear mucho si hay algún problema de espalda si hay una hernia en la columna es preferible no arquear mucho la espalda inhalando suave y fluidamente como el agua exhalando suave coordinando la respiración con el movimiento al subir los brazos inhalamos al bajar exhalamos al inhalar subimos al exhalar bajamos la mano inhalando suave exhalando suave despacio coordinando el movimiento y la respiración movimiento movimiento y respiración son uno exhalando suave continuo inhalando suave arqueamos viendo laugón exhalando suave bajamos la palma a lo largo de los ejercicios ponemos atención en qué partes del cuerpo sentimos tensión y soltamos la tensión acumulada en esa área permitiendo que el chi fluya libremente por el resto del cuerpo inhalando al subir los brazos exhalando doblamos las rodillas inhalando arqueamos exhalando bajamos un muy buen ejercicio para tonificar los riñones para abrir el canal de la concepción para fortalecer las piernas y calmar la mente subimos los brazos suavemente como si sostuviéramos una roca entre las manos llevamos las manos hacia arriba giramos hacia el lado doblamos hasta la mitad luego giramos hacia el otro lado subimos despacio hacia el lado regresamos por donde veníamos doblamos hasta la mitad vamos hacia el otro lado despacio manteniendo la espalda recta subimos hacia un lado regresamos por donde veníamos doblamos giramos al lado contrario subimos este es muy buen ejercicio para fortalecer su espalda sus hombros de modo también que si tienen algún problema en los hombros traten de no mantener los brazos arriba por mucho tiempo para personas de más de 65 años pueden mantener los brazos frente a su pecho o donde sea cómodo lo importante acá es el movimiento que se hace con la espalda y que se inicia desde la cadera giramos regresamos doblamos se da un masaje a la espalda y permite fortalecerla doblamos hacia la mitad giramos hacia el lado hacia arriba luego al frente regresamos doblamos si podemos mantener la vista hacia las manos es mejor ahora si lastima el cuello mantremos la cabeza alineada la vista al frente bajamos las palmas a la altura del dantien con las manos hacia arriba vamos a inhalar abrimos exhalamos imaginando que estamos empujando algo tan suave como las nubes nuestra mente también se enfoca en la propiedad del símbolo que estamos ejercitando por ejemplo las nubes las nubes se mantienen en constante movimiento son muy suaves siempre cambiando inhalando separamos las palmas manos de frente exhalamos recordando siempre doblar desde la cadera y no permitir que la rodilla pase la punta de los pies inhalando despacio profundo expandiendo el abdomen expandiendo la parte superior de los pulmones exhalando exhalando y empujando hacia adelante exhalando y empujando hacia adelante dejamos que la respiración se tranquilice antes de pasar al siguiente ejercicio el árbol de pino muy buen ejercicio para coordinar el hemisferio izquierdo del cerebro con el derecho exhalando mejora el balance mejora también la movilidad de los hombros el codo la muñeca liberando problemas que hubiesen como tensión o artritis exhalando en este movimiento la energía se mueve como una ola cuando hacemos el movimiento suave los brazos se van moviendo articulación por articulación inhalando al subir exhalando al bajar cada ejercicio tiene su ritmo de respiración propio si se dan cuenta en este ejercicio la respiración es un poco más corta que ejercicios anteriores como el agua imagina que su brazo es como una tela de seda muy suave flexible para permitir que la energía fluya libremente separamos un poco más las piernas vamos a inhalar al subir los brazos exhalar despacio al pasar las manos afuera de las piernas inhalamos corto y mantenemos la respiración por aproximadamente 5 segundos al subir vamos inhalando despacio y arqueamos respirando normal inhalamos subimos los brazos exhalamos doblamos hacia adelante las manos van afuera de las piernas tratando de que los dedos de las manos se apunten hacia adelante la espalda recta y despacio subimos y arquea y arquea inhalando despacio exhalando completamente inhalamos corto y mantenemos la respiración exhalamos exhalamos y vamos inhalando despacio mientras subimos es importante que cuando bajemos la espalda se mantenga recta para personas que no puedan hacer esto la modificación es simplemente llegar solo hasta la mitad sin doblar las rodillas y las manos se quedan afuera esta es una vista de lado para que se den cuenta en la espalda como debe de quedar recta en este ejercicio se hace una tracción en la columna vertebral y también la energía y la sangre llegan mejor al cerebro este ejercicio lleva sangre fresca y energía fresca al cerebro para oxigenarlo y revitalizarlo para personas mayores de 60 años es recomendable hacerlo solamente unas 4 veces 4 o 5 veces es suficiente y siempre tener precaución con personas con presión alta o presión baja vamos ahora a hacer el hongo de la longevidad vamos a doblar una rodilla y giramos hacia el lado hacemos un movimiento con la mano como si estuviéramos tocando una bola gigante y hacia el otro lado con la otra mano inhalamos colocamos una palma frente a la otra exhalamos doblando siempre la rodilla del lado opuesto hacia donde giramos la respiración es la siguiente inhalamos con una mano exhalamos con la mano contraria inhalamos cuando subimos las palmas una palma frente a la otra exhalamos al girar inhalamos al regresar al centro y exhalamos al bajar las manos inhalando exhalando inhalamos subimos los brazos lao con frente a lao con exhalamos mantiendo la espalda recta inhalamos regresando al centro exhalamos inhalamos círculo con una mano exhalamos círculo al contrario con la otra mano inhalamos subiendo los brazos exhalamos giramos se puede sentir bien como un lado de la columna se estira el otro lado de la columna se comprime lo mismo pasa con los órganos internos los órganos de un lado se comprime los órganos del otro lado se estira y en un lado el riñón se comprime el otro riñón se estira el hígado se comprime el vaso páncreas se estira y viceversa es un muy muy buen ejercicio para dar masaje a los órganos internos importante es la respiración profunda inhalando suave exhalando suave inhalamos al exhalar giramos inhalamos regresamos al centro y exhalamos bajamos las manos regresamos regresamos a la posición uchi vamos ahora hacia la cruya imaginamos que nuestros brazos son alas inhalando al subir los brazos exhalando al bajarlos internamos las piernas inhalamos cuando subimos los brazos a la mitad inhalamos profundo al subir solamente los brazos inhalamos los dos brazos y una pierna luego solamente los brazos y exhalamos al bajar en este ejercicio tenemos dos respiraciones una mediana y una larga esos tipos de respiraciones actúan sobre el sistema nervioso al final al final de los ejercicios podemos notar que nuestras emociones están más balanceadas nos sentimos más tranquilos más en paz más ágiles más en armonía inhalamos suave exhalamos suave la grulla la grulla representa larga vida también representa libertad libertad balance fluidez regresamos regresamos al centro vamos al último ejercicio el venado el venado es otro ejercicio que ayuda a masajear los órganos internos inhalamos al subir y arquear exhalamos al bajar inhalamos arqueamos exhalamos y bajamos los brazos al arquear se puede sentir la presión que se hace sobre los riñones y también mejora la movilidad de la columna estamos arqueando pero ligeramente giramos hacia atrás mantenemos la precaución de no arquear mas allá de nuestro limite de nuestra capacidad inhalamos arqueamos estiramos los órganos del frente exhalamos bajamos regresamos al centro y colectamos la energía dispersa en nuestro dan tien bajo al inhalar subimos las palmas al exhalar cerramos los ojos llamamos la intención la intención hacia nuestro dan tien colectando la energía que puede estar dispersa en el cuerpo en nuestro dan tien cultivar cultivar prestar atención cuidar ese campo en donde se cultiva el chi cuidar las emociones cuidar la alimentación que estén siempre en paz y siempre bien y siempre bien un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.